Hola, hoy estoy en un nuevo video, como bien estoy aquí en EliteCraft y amigos, después de haber hecho el bioma de Ancien El vino Rich y vio aquí nuestro bioma, que este bioma como digo es de Rubik y mío, Rubik pues es la parte de los faros y mío es la parte del Ancien Vino Rich por aquí y me hizo un reto, de hecho ese reto lo grabé en clip y se lo voy a mostrar ahora mismo para que vean que es lo que vamos a hacer Es que ya se me ha ocurrido una idea pero es muy difícil Es que si me dice aquí que consiga algo que es batalloso pues igual y me rito un poco Es que es difícil lo que se me ha ocurrido, te iba a decir una isla de Deepslate Ore Emerald No, 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 mira puede ser, hacemos este bioma donde estamos aquí Rubik y yo Ya sé, ya sé, ya sé que quiero, yo sé que quiero y es fácil de hacer, o sea vas a estar unos días picando pero lo tienes Una isla de cobblestone premium ¿Premium? ¿Cobblestone premium? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Deepslate? No, no, cobblestone premium ¿Ah? ¿Qué es eso? Pon uno ¿No sabéis lo que es la cobblestone premium? No ¿Dónde la venden? ¿No? Seguidme Si debería haber un bloque de cobblestone premium A ver Uno no, varios ¿Dónde? Sí, esto lo acepto Lo acepto rotundamente Estamos en la tienda de Emery Rubik Sí, 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 lo acepto Es verdad, es cobblestone, WTF, no le había puesto atención Ah Ah, cobblestone de pago Cobblestone de pago, claro Aquí es Bueno, pay to win, ¿no? Pero por lo demás está bien el bloque Sí, 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 eso es los segundos Ah, los segundos no, ¿eh? No, pero a ver, es que no Lo bueno que no me estás pidiendo algo que se genere en Shunk nuevo, nada más Y bueno, amigos, antes de continuar con esto Tengo que decir que me acabo de levantar, por eso tengo esta voz Tengo que decirles que si quieren que haga la otra isla Tenemos que llegar a una cantidad de 30.000 likes para lograrlo Para hacerlo, mejor dicho Porque esto no es nada fácil Ahorita van a ver todo el proceso que hice para que una isla esté ahí súper bien decorada Y que esté de oro Pero solo digo eso, 30.000 likes, amigos Y hacemos las dos islas Si ustedes quieren, obviamente, es su decisión Y pues sí, ahora continuamos viendo el video Porque van a ver todo lo que hice Y bueno, como ya vieron en el clip El Rich MC nos acaba de retar hacer un bioma de oro O como le dice, cobblestone premium En este bioma de aquí El problema es que los árboles no supo O no supimos cómo hacerlo para que no quede mal Porque obviamente tendría que ser todo amarillo Y a ver si encuentro una forma buena de hacerlo Tal vez hago con cobblestone premium aquí abajo Que va a ser el oro ese crudo Luego tal vez la copa de los árboles lo hago con bloques de oro Y el tronco lo hago con algo de oro Es que no se me ocurre nada ahora mismo Pero tal vez después se me ocurre Pero bueno, por ahora esa es la idea Hacer este bioma como lo dice el Rich MC Para que vean que ya lo pronuncio bien Y vamos a hacerlo Así que lo que voy a hacer es encontrar una mesa Que en este Elite Craft 2 creo que nunca encontré una mesa Y nunca la busqué tampoco Lo cual va a ser un poco complicado Si es que no me dicen dónde hay una Y vamos a buscar un montón de maldito oro Pero un montón Ya saben que el oro Cuando lo piques con fortuna 3 Te da el oro crudo Que el oro crudo después lo puedes combinar Con nueve, digamos, lingotitos No sé cómo decirle Nueve mierditas Y se hace un bloque de oro crudo Y eso es lo que vamos a usar para este bioma de aquí Luego Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar este oro de aquí Que este oro ya es el oficial Ya no hay otro tipo de oro en la 1.17 Este oro es el que se expone ahora de aquí en adelante Pues este oro lo vamos a minar con el fortuna 3 Y como ya muchos saben, el 99% de los que están en este video saben Al minarlo con fortuna 3 te dan Más de un lingote Que ni siquiera son lingotes O si son lingotes Es que no recuerdo qué son Si son lingotes, ¿verdad? Estas cosas Bueno, le vamos a llamar Yo qué sé La monjus Es que no sé ni qué es Es un pollo Bueno, pues nos dan estas cositas Y Pues estas cositas Como digo, con fortuna 3 En vez de solo darte uno Te dan más de uno Y con nueve de estos Podemos hacer Lo siguiente A ver si te dan uno, ¿eh? De hecho, ya van dos veces Que me da uno Ok Necesito dos más Ahí está Y ahora Con esto Vamos a hacer lo siguiente Y es convertirlo en El Codistum Premium Que es el que dice Rich Es este de aquí Y esto Va a ser el bioma O sea, todo lo de abajo La parte de la tierra Y la grava Y arena Y todo lo que hay ahí Va a ser esto de aquí Y luego Como digo, las copitas arriba de los árboles O tal vez los árboles enteros Van a ser bloques de oro Para que combine Y además Sigue siendo el mismo material Oro De hecho, justamente igual Pero cocinado O sea, son lingotes de oro Y estos son Lingotes crudos Sin cocinar Es que no sé cómo explicarlo Pero bueno Vamos a hacer eso Y pues nos vemos Cuando encontramos una mesa O algo Donde podemos encontrar Bastante oro De fácil acceso Entonces nos vemos En unos minutitos Y bueno Estamos aquí de vuelta En este bioma Creo que habré venido Una vez yo Aquí de hecho Este bioma está súper explotado De cuanto a recursos Porque si vemos por aquí Hay beacons Falta un montón De hecho Esta terracota Que es la normalita Falta en toda esta montaña Por ejemplo Porque está re explotada No sé quién explotó Si fui yo Shadow, Nerish O todos juntos O Brie O el que sea Creo que la explotamos Entre bastantes personas Y lo que vamos a hacer Es nosotros minar O sea, vamos a ir Por abajo A minar en este bioma Porque ya saben Que es en el que más Exponean Digamos Hores de oro Pues sí Se lo escucha raro Pero sí Hores de oro Aquí tengo la shulker Para eso Y vamos a estar minando aquí Un muy buen rato Unas dos, tres horas Por ahí Bueno, unas dos horitas Para no aburrirnos Y vamos a ver si encontramos El oro suficiente Para al menos hacer Un tercio de la isla Para que Ya me estén dando ganitas Porque yo entre más completado Vea un bioma O un isla O algo que está haciendo Más ganas me dan De seguir Entonces sí Vamos a minarlo Creo que con Siltouch Para ver cuánto Hores conseguí netamente Y después lo vamos a minar Con Fortuna Entonces Nos vemos amigos En unas dos horitas Porque vamos a estar haciendo Full esto Full, full A ver Estaba haciendo yo Ahí mis cositas Buscando oro Y digamos que morí Por un creeper De hecho el clip Se lo voy a poner por aquí No sé por dónde En verdad Pero se lo voy a poner Para que vean Mi lamentable muerte Porque en verdad Fue bastante lamentable No les voy a mentir Pero eso Vamos ahora por ellas Tengo que ir a estas coordenadas Menos Las dos o menos Para ver si mis cosas Siguen vivos O si no Vamos para allá Porque la gente Busca personas nuevas Para ver Y obviamente ¡Ah! A ver Estoy aquí en las coordenadas Que yo sepa Iga, iga Iba diagonal Así que vamos a ir diagonal también Iba por acá Y por acá Perfecto Entonces por aquí Tendría que estar El lugar donde Justo hasta aquí WTF Ok, ok Está justo aquí Lo que me morí Vamos a ver Si las cosas están por aquí Ahí está una araña Cosa que no me hace mucha gracia Porque no traje absolutamente nada Ah no Ayuda Ven aquí Pelea Bueno Muere Nada Re easy Re easy Y ahora Vamos a ver Si mis cosas están ahí ¿O explotaron? Espera Este no era Justo este no era Casi muero Huele a muerte No, tú, no, tú, no ¿Cómo termina aquí? Jejeje ¿Qué me costaba traer una puta espada? Ah A ver Ahí estamos Ahí estamos No perdimos absolutamente nada Vamos para allá Era obvio No, miren Vamos a encontrar una mensaje encantada Porque obviamente el karma Quiere estar conmigo Le conviene Porque pues yo soy el karma En persona Entonces vamos a encontrar algo ¿Cómo? ¿Quité la placa de presión? Sí, ¿verdad? Uh, tuvimos suerte que explotó Aquí What the fuck Estuvo súper cerca Estuvimos súper cerca De perder cositas, amigos Estuvimos muy ¡Ah! La puta madre Estuvimos muy cerca Pero eh 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 No pasó nada Oiga No pasó nada De nada Ahora vamos aquí cosas Quishar No, no Y Por lo menos también me ha encantado Qué asco de vida Y bueno amigos Fue un fracaso El ir a minar Fue un fracaso tremendo Eh La verdad es que no encontré Casi nada de oro Porque A la mesa que fui Ya estaba ocupada Esa mesa O sea Estaba Más vista que Que yo que sé Que cualquier cosa que te imagines Entonces Solo encontré esto Encontré esto aquí Esto es el oro que tengo Más que nada Por como digo Los motivos De que Era una mesa Que ya estaba muy muy vista Entonces Vamos a venir para acá Y vamos a usar Nuestro dinero Recordemos que yo soy Una persona Que es bastante rica En élite O sea Es lo único bueno Que tengo en la vida Que soy rico en élite Y es todo esto Que tengo aquí Es bastante oro Y creo que nos puede Servir un montón Para el bioma O sea Esto no lo voy a minar Ni loco Pero nos puede Solucionar un montón La vida Si minamos todo Y vemos que es suficiente Para al menos Tapar la mitad del bioma Y así Tengo mucho tiempo Para buscar otra Otro bioma de mesa O preguntarle a alguien Sobre un bioma de mesa Entonces sí Vamos a estar minando Todo este oro Y vamos a ver Cuánto nos puede Faltar Para lo que es La isla esa Porque si quieres un bioma Es una isla Además pequeñita Así O sea que no No vamos a batirar tanto Y bueno Vamos a minar todo esto Que pueden ver aquí Los destaques son Y cuando lo minemos Van a ver cuántos bloques De oro crudo son Así que Nos vemos en un ratito Y bueno amigos Después De un ratito Minando Porque en verdad Fue bastante minar Esto de oro Pueden ver que tengo aquí Tres stacks Y catorce Esto no es para nada Pero para nada Suficiente De lo que yo necesito Porque yo supongo Que esta isla Haciendo cálculo así simple Voy a necesitar tal vez Unos ocho Nueve diez stacks Entonces voy a tener Que ir a minar Si o si A un sitio nuevo Que no sean Los que están aquí cerca Por ejemplo Las badlands No puedo escuchar Las badlands A las que yo había ido Ya están súper ocupadas Entonces no me conviene Me conviene encontrar Unas nuevas O No sé Buscar una forma En la que pueda encontrar Oro fácil Que sean Igual de simple ¿No? Entonces Si yo pongo Estas cositas Se va a ver Como que llevo El dos por ciento De la isla Y me va a deprimir Entonces preferiría Conseguir más Y ya luego empezar Cuando ya tenga Unos nueve Diez stacks Para ver cuánto Me puede faltar Porque por ahora Como digo O sea Yo creo que estos Tres stacks Y catorce Cubrirán hasta aquí Tal vez A lo mucho hasta aquí O tal un poquito más Pero como por aquí Cubriría Y claro Me deprimiría Si veo eso Entonces Como digo Vamos a buscar Un buen lugar Para minar Porque por ahora Esto lo estoy viendo Bastante difícil Si no Encontramos Nueva Badlands Si le encontramos Una nueva Badlands En Yo que sé En dos días Puedo tener Todo el oro Que necesito Pero si no En mucho Mucho tiempo Encontré Después Después De un tiempito De hecho Ni siquiera Tanto tiempo Unas Badlands Y ahora sí Que sí Vamos a minar Voy a vivir aquí Las próximas cinco semanas Porque Bueno a ver Los próximos dos días Porque voy a minar Como loco O sea Vean por favor Las coordenadas Que son A ver No están tan tan lejos Pero tampoco cerca O sea Tuve que venir a unos Treinta mil bloques Bueno Depende O sea En el Nether Fueron como seis mil bloques Y aquí como unos Cinco o diez mil Así que lo encontré fácil Y pues sí Vamos a estar minando Como digo Ahora sí tengo cero ores No tengo ni un solo ore A la vista En lo que son mis cofres O lo que sea Y vamos a ver Cuánto podemos obtener Buscando pues Por todo este Badlands Que acabo de encontrar No sé si es muy grande O muy chico Lo vamos a estar explorando Poco a poco De hecho vamos a explorarlo Aquí un poquito Vamos a darle como un vistazo A ver cómo es Y a ver Es súper súper grande Así es Amigos Nos podemos a minar Y después les digo Dónde Bueno no Dónde no ¿Cuánto De oro tenemos? No abrir hasta Aceptar el desafío Ok Hola Conter He visto que has aceptado Mi desafío De tu siguiente bioma Pero quiero llevarlo Un poco más allá Ya sabes Suelo Rawgor Y árboles De bloques de oro Pero Mi desafío Va más allá Debes Además Ir a las grutas Con armadura de oro Debes Además ir a las grutas Con armadura de oro Ah Ya entendí Ah O sea Quieren que vaya a minar Con armadura de oro O sea Puedes encantarla al máximo Y jugar con totem Pero debes de ir full gold En caso de que aceptes Este desafío Tienes permiso Para abrir el cofre Que tienes a tu izquierda ¿Se reunirá a Conter Con su viejo amigo Para un último viaje? Ah Qué viejo amigo Yo lo acepto Acepto ir full oro Vamos a ver Qué nos deja En el cofrecito Amigos Me dio primerín Amigos Me dio primerín Ok Vamos a ir Amigos Con full oro Vamos a encantarla Y vamos También nos ayudó Con unos cuantos aquí Bloquito de oro Lo cual se agradece Vamos a ir amigos Con primerín Que ya saben Por lo que A ver Contexto Me la agarran No Primerín Es el siempre Así le pongo El primer pico Que consigo En un survival Siempre Siempre A ver El pico Perfecto Me refiero Si es Eficina 5 Breaking 3 Y Siltosh Fortuna 3 Ya le pongo primerín No tiene que tener Mending Pero bueno A este le puse Mending Porque es el primerín Y además Quería conservarlo En la temporada pasada Se lo regalé a Rich Y en este también Se lo regalé Como ya tradición Y al parecer Vino a mí de nuevo Para ir a minar Oro Entonces Pues bueno Nos vamos a encantar Una armadura Full proyección 4 Full proyección 4 Y vamos A ir a buscar Un poquito más de oro Eso sí Tendría que ver Cuánto de oro necesito Porque yo ya traje Un montón de oro Vamos a ver Cuánto oro Nos va a faltar Para terminar Estas dos islas Porque al final Al parecer Rich me dijo De estas dos islas Vamos a hacer Primero aquella Y después esta Porque yo considero Que esta es la más pequeña O sea Está más larga Pero aquella está Mucho más ancha Esta es como Muy 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 angosta Muy como ¿Saben? Como una habitación española No What the fuck El beef Pero bueno Pues sí Está muy 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 chiquita Entonces vamos A ir a hacer Primero aquella Y después esta Vamos para allá Al cuando no alcanza Porque solamente tengo Dos, cuatro Casi seis stacks Y no creo que alcanza Para mucho Amigos Acabo de poner Todo el oro crudo Que tenía En verdad Se ve como que es poco Pero es casi la mitad De la isla Que acabo de Pues sí De cubrir ahí en oro Yo creo que necesitamos unos Unos cincuenta Sesenta stacks más Para terminar lo que es La isla esta Y después Recordemos que Los árboles van a ser De oro oro O sea Del oro Cocinado Este de aquí Porque Para que quede un poco De contraste O sea Para que se note Con lo que era árbol Y lo que no Entonces vamos a Ponerlo aquí como de ejemplo Vamos a poner Tres troncos De oro Ahí está Uno, dos y tres Y más o menos va a ser así O sea Así va a ser Árboles de bloques de oro Y el suelo va a ser Full de este Oro crudo Que parece como dice Ridge Cobblestone premium Es que 100% Esto es Cobblestone Pintado en amarillo Pero bueno Eh Se ve bonito Se ve bonito Entonces Vamos a hacer amigos Esto Poco a poco Voy a ir a A minar Mucha 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 Más cantidad de oro Porque esto Pues no alcanza para nada ¿No? Es decir Nos vemos En yo que sé Tal vez un día entero Tal vez una hora Tal vez diez horas Ya veremos Pero nos vemos Amigos Ya me encanté La armadura de oro Acepté el reto del Ridge MC Tengo que ir a minar Con mi Ex pico primerín Con el primer pico Que consigo siempre Los survival Y aquí tengo Todo lo que conseguí De armaduras de oro A ver Conseguí Un proyección 4 Un breaking 3 Mendy Acofit y respiración En casco Proyección 4 Trons 2 Mendy Un breaking 3 En pechera Proyección 4 Un breaking 3 Mending en pantalón Y todo esto También para las botas Amigos Ya estoy por fin En el bioma de Badlands Y llegó el momento De aceptar el reto Que me puso el Ridge MC Ustedes saben que Pues ya me encanté Lo que es La armadura de oro Aquí está Full proyección 4 Como ya dije Mending por si se está rompiendo Y además tengo aquí Un tótem Por si todo sale mal El problema del tótem Es que cubre mucho O sea miren el tótem Sote este Pero bueno Me puedo acostumbrar un poquito A usarlo Y bueno Vamos para allá amigos Full oro Proyección 4 A buscar full oro Para hacer lo que son Los biomas Si va así Pero son islas más que biomas Entonces sí Nada para que sepan Tiene Fear Folly Así que si no Le pego un Water Drop No importa Así que Vamos para allá Que necesitamos un montón de oro Y solo conseguimos buscando Por ejemplo aquí Hay oro Y vamos a ver cuánto acumulamos Como en un par de horitas Por ahí Ok Estamos en el día siguiente Desde que empecé Este reto con armadura De esta de oro Y vamos a buscar de nuevo Un montón de oro El día de ayer Creo que no hice clip Pero encontré un montón De oro De hecho le voy a mostrar Cuánto encontré No recuerdo cuánto Pero lo voy a mostrar Está justamente aquí Y son Eh Voy a ver A ver Son exactamente Estos stacks Que bueno Ahorita tengo un poquito más Como pueden ver por aquí Tengo aquí un stacksito más Otro stacksito más Y otro stacksito más Y estoy buscando Porque quiero llevarme Ahora sí Todo el shulker lleno O sea Todo, todo, todo esto Llenísimo Hasta donde se pueda Eh Y ya está Este es el segundo día Del reto ya con armadura Y pues estamos Teniendo un montón de suerte Porque estamos encontrando Un montón de oro Entonces Seguimos amigos Y vamos a ver cuánto Encontramos el día de hoy Ya después de minar Unas cuantas Eh Bueno yo creo que Una hora y media Dos a lo mucho Vamos a ver Cuánto oro tenemos Después de ayer y hoy Que llevo minando esto Y Exactamente Un shulker entero De oro Ustedes van a ver aquí Que aquí tengo 51 Pero claro Este 51 Súmale esto que tengo aquí Y da más del stack Entonces Eh Oficialmente tenemos Un shulker entero De puro oro Ahora Que lo malo Que obviamente De todo esto No va a ser un shulker entero De oro crudo De bloques de oro crudo Entonces Eh Igual y solamente Completo nueve stacks De oro crudo A lo mucho Y con suerte Vamos a ver si es suficiente Y pues ya está Vamos ahora mismo Para nuestras casitas Me va a suicidar Porque así es como Como regreso rápidamente De hecho Pues sí O sea Siempre me suicido Y Después nos vemos Ya cuando mine Todo ese shulker Todo el shulker Con fortuna 3 Para que ustedes vean Cuanto se convierte En forma de bloques de oro crudo Entonces Guardamos todo lo que Lo que es nuestro Y nos vamos A casita Que por cierto Todo esto lo hice con La armadura de oro esta Que fue la que me dijo Rich Que usara Y para que vean Que si cumplí el reto Que me dijo Rich Y ya está Nada más eso Nos vemos en casita Ya con todo minado Para ver cuánto Acumulamos de bloques De oro crudo Al final Sí completé Lo que es el shulker Ya que Pues lo de mi chat Estaban llorando un poquito Ahí como Tengo toque Entonces Pues ya completé todo Ahora sí son Enteritos los stacks Ya no cuento Este ni esto Esto es lo que voy a minar Esto lo voy a dejar después O sea Esto lo mino después Pero le quiero mostrar Exactamente Lo que consigo Con un shulker Entero ¿Ok? Un shulker entero De solo oro Para esto Recuerden que viajamos Un montón y todo eso Ya vieron todo en el video Entonces sí Voy a minarlo Y ahora les digo Cuánto de oro crudo He conseguido Porque Ahorita vengo No iba a mostrar esto Pero después Estoy viendo Cómo se ve Y ya quiero mostrarlo Por favor Por favor Miren cómo se ve Un shulker Entero Puesto Aquí Pues en puros ores Para que vean Que se ve Bastante Bastante Gigante Esta torrecita Y pues ya está Solamente esto Lo que voy a mostrar Y así lo voy a minar Y les digo exactamente Cuánto conseguimos De bloques De oro crudo Después de minar Todo el oro Vamos a ver Cuánto Obtuvimos De bloques De oro crudo Y fue un total De 7 stacks No Esperen 6 stacks Dios Qué deprimente Y 36 De bloques De oro crudo Con una sobra De 3 De oro crudo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer Este oro de aquí Porque ahora sí voy a minar Este Ya que este Pues nada más Estaba esperando A minar todo eso Para después minarlo Y vamos a ver Si al menos podemos Completar unos 3, 4, 5 Oro más O sea porque No sé Siento que no me voy a alcanzar Para esa isla Y pues a ver Si quiero hacer la otra Todavía La otra isla Que está al lado Pues no sé Va a ser un poco Difícil encontrar más Porque tengo que encontrar Otra mesa Ya que la mesa En la que ya estaba En la que miné todo esto Estoy seguro Que le quedarán Muy pocas zonas No exploradas por abajo Porque habré bajado Por todas las zonas Y pues ya Yo qué sé Absorbir todo el oro de ahí Entonces por favor Recen por mí Recen que pueda Llenar toda la isla Y si no Counter Bastard Sad Minando toda la noche Para completar este episodio Entonces sí Vamos a ver cuánto acumulamos En total 46 Y esto todavía no me alcanza Para un bloque Entonces voy a ponerlo todo Y les digo Cuánto me falta O si Alcancé a hacerlo Entonces Ahora volvemos amigos Y vamos a ver Cómo va Esta isla Después del clip Y bueno Al final no me alcanzó Y tuve que hacer ahí Un trato con alguien Que ahorita van a ver Con quién Y cómo lo hice Hola Kaki Oye Te he dicho Que me cae súper bien O sea literal Si te tuviera que enumerar Del 1 Al 41 De Elite Crafts Luego se pondría En el top 30 ¿Qué quieres? Mira Kaki ¿Qué quieres? Dime Ok Tú tienes algo Que a mí me interesa Y no No te lo dije Porque quiero algo O sea Es mi honestidad pura Pero aprovechando Ya que estamos hablando Aquí de pura casualidad Ajá Tienes algo Que me interesa O sea Que me interesa Oh Te interesa Tú no Se peina Vale En tu cofre De la tienda Tienes Sí Oro Y yo ahora mismo Estoy un poco desesperado Por oro Entonces Oro Quería ver Si te doy El equivalente A ese oro O te doy más De lo que vale Mira, mira, mira Te voy a decir Cuánto tienes exactamente Porque seguramente Ni lo tienes Ni lo sabes Voy a la tienda Voy a la tienda Ok, ok, ok Lo junté ahí Mira What the fuck Rápido Es que estaba Estaba en 0-0 Ya está pasando por ahí Ok Abre tu caja registradora Ajá Oh Mira todo lo que tienes Pero Es que a ver Los retos Los retos Ya sabes Son retos jugosos Ah También te pagaban Con botellas No sé por qué Pero bueno ¿Qué? ¿Me han pagado Con botellas? ¿Quién me ha pagado Con botellas? No tengo idea Espera Espera un momento ¿Las botellas Cuestan dinero? ¿Las botellas No cuestan dinero? ¿Qué demonios? ¿Quién me ha pagado Con botellas? Se confundieron Tal vez empezamos Creando experiencia Pero es que Con botellas de experiencia Con botellas de experiencia Tampoco pagan No nunca existen Pero son botellas de experiencia Pero No Sin experiencia Pero yo quiero La experiencia No Eso no está ¿Quién me ha pagado? No tengo idea ¿Quién me ha timado? Es la moneda venezolana 24 Más 43 Espera Espera ¿Esto es legal? Sí Sí ¿Sí? Pues sí Es tu dinero Puedes hacer con él Lo que quieras Es como si yo voy a Es como si yo voy a la tienda Y digo Oye No tengo cambio de mil ¿Me lo cambias? ¿Y tú me das puras moneditas? Pero A ver Escucha una cosa No le estoy Vendiendo dinero Le estoy Solamente Cambiando Exacto Cambiando el dinero O sea Eso se entiende perfectamente No es ilegal ¿Seguro? Estoy segurísimo No te preocupes Mira Son 871 Lo que te Tendría que dar Ojo Lo que te tendría que dar Déjame ver ¿Cómo te lo pago? Mira Sí Yo te voy a dar 1500 1500 Vale ¿Ok? Vale Ok Solo si Solo si me dices Que es legal Hacerlo O sea Si es ilegal Es un intercambio de dinero Si me dicen Si me dicen que es ilegal Voy a ir a tu casa Y te voy a intercambiar Lo que me dijiste No te preocupes Porque yo no sé Si estamos haciendo mal O sea Yo no me acuerdo De si esto se podía hacer o no Es que A ver Es intercambio de dinero A ver Sí Es como Mira yo le di a Rubik Por ejemplo ¿Cuánto le di a Rubik? No sé Pero le di como 20.000 Monedas O algo así Vale Y no, no dijeron nada A ver ¿Qué le puedo dar? Mira, conter Ven Ven al portal Uh ¿Vale al portal? ¿Qué aquí? Espera ¿Te falta pólvora a ti? Guardes silencio XD No Ok, entonces No especialmente Venga rápido Me tengo que ir No puedo hablar ahora mismo Venga rápido Venga rápido Tags Dios Dios Maldito Voy a regalarte algo No quiero nada Me marcho No puedo hablar ahora Adiós Gracias maldito Adiós Y bueno Del Vima ya está lo más difícil Como pueden ver El suelo está perfectamente cubierto De este oro crudo De los bloques Y se ve bastante bonito Pero ahora falta Lo más sencillo Creo yo Que es que los árboles Sean de este tipo de bloque De un bloque de oro normal De toda la vida Entonces sí Voy a volver todos estos árboles De este bloque Y pues ahorita lo vemos Para ver cómo se ve Esta maravillosa isla Y por fin Después de mucho trabajo Les puedo decir Que está completado El bioma Todo esto gracias A Rich Bueno, por decirme Del reto Bueno, de verdad No muchas gracias Porque estuve 3, 4 días minando Gracias a maldito de Akaki Ahí que me dio un montón de oro Gracias a Farfa Que me dio su oro Y o sea Sin darse cuenta Pero gracias Entonces Así quedó El bioma de oro Quité unos árboles Porque se iban a ver muy feos Aquí estaban muchos juntos De hecho lo rellené al principio Y se vea súper feo Como yo que sé Un tumor ahí O sea Estaba feísimo Y luego Amigos Ya saben Si quieren que esta isla También esté completada Les estoy pidiendo 30.000 likes Si se le hace mucho Tome en cuenta Que a mí también me cuesta Hacer un bioma A ver De este tipo Porque tengo que encontrar Unas badlands Y tengo que viajar Como 100.000 bloques Para encontrarlas Así que ya saben Por eso es que estoy pidiendo Esta cantidad de likes Además que Han llegado muchísimos Muchísimos videos Aquí en el canal Pero muchísimos Muchísimos Que yo creo que uno más No hace daño Entonces amigos Yo me despido Gracias por haber visto este episodio Y nos vemos en el próximo Seguramente hagamos Tal vez esa isla Y hagamos muchas cosas más Entonces amigos Nos vemos Con esta hermosa vista Del nuevo bioma De oro A ver Esta isla costó Mucho más De lo que creí A ver si no pasa Lo mismo con aquella Porque aunque se vea chiquita Son bastante Este stack de oro Yo creo que aquí También un shulker Entero de oro Mínimo Mínimo Un shulker entero de oro